¿Por qué escogía Panamá para estas condecoraciones? Mira, yo llego a Panamá en el año 2013 y fui a hacer un reportaje porque la Asociación de Caballos de Paso Peruano llegaron de regalo un caballo de paso a la esposa del presidente Martinelli. Entonces yo fui para hacer esa nota, que la tengo en una de estas, estoy hablando de 2013. ¿Y se enamoró de Panamá? Me encantó Panamá, me encantó. No solamente la ciudad de Panamá porque es muy bonita, sino su gente. ¿Y cómo así logras sostentar que la condecoración se haga en Panamá? O sea, porque hay que instalar todo un evento, una organización. No, es súper fácil, súper fácil. ¿Muy sencillo? Muy sencillo. ¿Poco costoso? Para nosotros, el menú de la cena es más barato que aquí en el Perú. Pero le cobran 800 dólares a quien vaya a hacer condecorado. No, pues está incluido todo ahí, está incluido. ¿Cuánto cuesta un pasaje a Panamá y la estadía? Está incluido. Yo no estoy ganando nada ahí. Panamá, evidentemente, es un país altamente cuestionado y eso es lo que llama la atención, el paraíso de los lavadores. Eso es lo que dicen, pero no sabes la calidad de gente que hay en Panamá. A mí me abrieron las puertas la gente de Panamá a cual agradezco. El embajador aquí, lo conocí en el año 2010, me dijo, visita Panamá. Si tú haces eventos, ¿por qué no pones tu revista en Panamá? ¿Por qué no haces tus eventos en Panamá? ¿Cuántas misiones han venido de Panamá acá al Perú? Para que vaya la gente del Perú a invertir a Panamá. Entonces, yo en Panamá he generado muchas amistades. Me sorprende la facilidad que tiene usted para llegar a ciertas conclusiones. Le dije a Andrés, salgo en tu programa, salí. El embajador me dijo, ven acá, hazlo en Panamá, lo hice. Bueno, hay que tener toda una logística. Pero te abren las puertas. Ahí no hay como el peruano que quiere pisotear a otro peruano. En Panamá no es así la gente. Usted dice que fue a hacer una nota. ¿Allá es periodista? Yo soy periodista. También soy periodista. Por eso fundo y soy periodista con el alma. Todo el tiempo quise tener mi revista. La saqué pequeñita, la primera revista, Blanco y Negro, en el año 2020. Y no le llamaba la atención esta actitud que tenía Andrés Hurtado. No solamente de ensalzarlas, de decir que tenía una cercanía. Pero era en ese momento. Era en ese momento. La cercanía que incluso tenía con Pedro Castillo, con personajes cuestionados. Pero es que eso lo hemos visto después. Lo de Pedro Castillo, lo del cheque. Todo eso lo hemos visto después. ¿Yo qué voy a saber ahora lo que estoy viendo? Que tiene amistades con tal y tal persona. Yo no puedo saber eso. Porque no fue de su entorno cercano. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Andrés Hurtado? Bueno, eso habrá sido el año pasado. Cuando ya se sabían de estas informaciones. No, pero que no estaba enredado con este tema. ¿Cómo? ¿Sobre qué conversaron? No, el año pasado para yo me presenté en su programa. Fue la última vez. Porque tú llegas... Fue la última vez que tuve esa conversación. Porque tú llegas, mira, tú llegas al set. El programa ya está listo. Te sienta, termina listo y tú sales. Vamos a seguir hablando justamente sobre la coincidencia de Jorge Luis Ortiz. Ya, perfecto. Cuando él recibe la condecoración, usted le pagó los pasajes. Así es. Le pagó la estadía. Así es. Ahí conoce a su hija. Así es. La vio tan versada que sin mediar comunicación entre ellos, se sorprendió tanto que la coloca como su prefecta de Asia. Pero es que la vio el perfil como para que pueda ser una su prefecta. No sé si tú has tenido la oportunidad de conocer alguna su prefecta de acá de los distritos de Lima. No necesita estudios, no necesita mayor experiencia, porque justamente eso llama la atención. El propio Jorge Luis Ortiz reconoce que es un cargo de confianza. Así es. Si usted tiene confianza en una persona que ha visto una sola vez en una ponencia, ¿qué tal suerte que tiene su hija? ¿Sabe por qué? Porque también están, sí, las órdenes de servicio que usted dice, puede ser por la experiencia laboral que tiene su hija, pero a mí me llama la atención que sea justo en San Miguel usted condecoró al alcalde Eduardo Blas, en Surco condecoró al alcalde Jean Pierre Combe, en San Isidro, es decir, terminan los alcaldes condecorados que además iban al programa de Andrés Hurtado dándole órdenes de servicio a su hija. No, pero la condecoración no ha sido antes para que después le den el trabajo. Fue después de darle el trabajo, no agradecimiento. No, para nada, era por la labor que ellos estaban de arrastrando. Dígame, el alcalde... Muchos cuestionados, ¿ah? El alcalde Blas, no, dígame, el alcalde Blas es un mal alcalde. O sea, después de que a su hija le dan estas órdenes de servicio, usted decide darles esta condecoración en su revista. Nosotros condecoramos alcaldes, empresarios, políticos. Pero es así, después de que su hija trabajó para ellos, usted los condecora. ¿Por qué yo no puedo darle una condecoración a un alcalde que está llevando muy bien su distrito? Pero es que ha tenido tantas condecoraciones que la verdad hasta yo seguramente hubiera sido condecorada, sinceramente. Porque la verdad, todos han pasado por ahí. No solamente son políticos. Estilistas, conductores, hemos visto Carlos Cachar, Francia, artistas. Por supuesto. No me diga que ha sido un trabajo minucioso de selección de un nombramiento exclusivo. A un funcionario que ese no tiene mérito para ser condecorado. Yo lo que cuestiono es la coincidencia de él. Le dieron trabajo a mi hija y yo le doy la condecoración. Y también está desmereciendo a mi hija. O sea, porque es mi hija, no puede trabajar en ningún lado. Puede trabajar. Yo me refiero a las coincidencias. Que ella trabaja para alguien que luego es condecorado en su revista. Y también me llama la atención los títulos que tienen estos trabajos, ¿no? Coordinador de Cooperación Técnica. Coordinación en Relaciones Públicas para la Subgerencia de Eventos y Protocolos. Servicio de Coordinación en Relaciones Públicas. Ahora te explico. Pero ella ha estudiado derecho que no ha concluido y está estudiando recién comunicaciones. Sí, pero le falta un año. Le falta un año para terminar. Esto ha sido de años anteriores. Escúchame. Esto es de años anteriores. No, pero tú sabes que no se estudia en un año, pues. No, y en un año, con un año de estudio o dos, tampoco me dan estos trabajos. Pero para hacer... Menos con estos sueldos. 5 mil, 3 mil, 8 mil, 9 mil soles. Bueno, tendrías que conocerla. Para hacer el protocolo, no necesitas tener un título. Para nada se necesita un título. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Recogiendo su declaración, en todos los trabajos en los que ha estado su hija, no se necesita tener un título para ejercerlos. O sea, mi hija está prohibida de trabajar. No, se lo consulto. No, yo te pregunto. ¿No puede trabajar? Claro que sí. Pero trabajar justamente en las municipalidades que luego son elegidas por usted para que sean condecoradas, a los alcaldes les pagó también los pasajes. Pero mira, si está llevando un buen ejercicio... Señora María Teresa, ¿a los alcaldes también les pagó los pasajes? No. ¿A ningún alcalde le ha pagado los pasajes? A ningún alcalde. ¿Ellos de su dinero? Claro. Y ellos han ido invitados por el municipio de Panamá. No los invité yo. Los invitó el municipio de Panamá. ¿Usted tiene buenas relaciones con el municipio de Panamá? Por supuesto. Mi evento es oficiado por la municipalidad de Panamá. Entonces, yo voy a llevar a un sitio a ellos para qué. ¿Ellos a qué van a Panamá? Porque el municipio de Panamá... ¿Qué interés tiene en premiar a peruanos? ¿Qué interés? Hacer hermanamientos. Peruanos. Culturales. Yo he hecho... En los eventos he hecho desfiles culturales, tanto peruanos como panameños. Eso debemos apreciar. No desvalorar lo que uno hace para mostrar lo que el Perú produce. Con todo lo que está ocurriendo, se somete a investigaciones. Por supuesto. Aquí, además, he traído todo. ¿Temería ir a prisión? Por supuesto que no. No temo de nada. Me preguntaron, ahora me llevaron por teléfono, señora María Teresa, ¿está usted acá en Lima? Estoy aquí, estoy en mi casa. No tengo nada que esconder. Nosotros somos personas honorables, transparentes. Y yo me siento indignada porque se me ha enseñado mi honor, el honor de mi revista que me ha costado más de 20 años y el honor de mi hija. Dígame usted, ¿quién me repara eso? Y el honor de las personas que me acompañaron, como fueron los generales, que ahorita, en vez de estar preocupados para mañana, que se viene un paro, tienen que estar respondiendo ahora esto. Exactamente, exactamente. ¿Y tú sabes lo que yo creo que ha pasado conmigo? ¿Le tiene algo que decir Andrés Hurtado? Porque lo veo muy molesta con él. ¿Tiene algo que decirle Andrés Hurtado? ¿Qué le diría? Por supuesto, me arrepiento de haberlo conocido. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señora María Teresa García, dueña de BIP Diplomática. No nos ha quedado muy claro muchos temas, pero esa es la respuesta que usted ha decidido dar. Muchas coincidencias de por medio, muchas coincidencias. Se quedan con Beto Ortiz.